Voy a ir a visitar a Noemí porque hoy no he visto a Carmelito, tal vez está en la casa. Bueno, con la mentira de que soy buena mía, a ver, pero bueno, con la misma intensidad de ella, yo en México, yo tranquilamente voy a ir a visitarla. La verdad, tengo días a tenerla a visitar y pues tengo excusa para poder llegar y ver a Carmelo. Sí, porque es que es raro que también me he visto a Carmelo hoy todo el día. Ni ayer no lo vi. Bueno, vamos a ir un rato a visitar a Noemí. Me imagino que hoy ya está de tener cafecito para ofrecerme. Sí. Voy a ir, voy a ir. Es que ya quiero llegar a Noemí. En realidad quiero llegar ya. Bueno, ¿qué irá a pensar Carmelo cuando yo llegue y esté la Noemí ahí? Bueno, ¿qué podrá pensar? Pues yo soy amiga de la Noemí. Él es claro que sabe. Y pues si él anda pensando algo, pues tiene que tener las consecuencias que algún día la Noemí se puede dar cuenta. Bueno, ojalá que esté Carmelo porque es que me imagino que no ha de salir, no ha de haber salido o es que andará trabajando. Por eso es que yo no lo he visto. Pero sí. Esto voy a ir a averiguar bien porque es que está sin el otro. Y está a ver en la calle ahorita. Oye, quizás ahí está. Buenas. ¿A Noemí? ¿Está tan bonita? No, yo solo sé. ¿Está tan bonita? 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 No, en serio. Miren qué bonita me ha quedado la casa. La verdad, no había visto la casita. Esta es muy bonita. Venga, a ver qué es lo que me compre. La verdad es que está muy bonita. Miren, la carita. Ay, que tiene varios platitos. Está bien bonita. Está bien bonita. Qué fuerte, ¿verdad? A mí, la verdad es que... Y ese me lo ha dejado solito uno de mí. Ya ve, hijo. Fíjese que me dije con insensión de que, bueno, no lo había visto esos días, así, no me lo había encontrado desde el día que estuvimos platicando. Y dije yo, bueno, voy a ir a visitar a Noemí porque... Pero es lo mismo, aquí está yo. ¿Está mejor este? No, pues yo sé. Ajá, porque estamos solitos. Así que, bueno. Son plásticos, los textos, los textos, los textos, los textos. Sí. Y aquí, los textos, los textos, los textos, los textos, los textos. Porque aquí nadie nos oye. Sí, ya me di cuenta, doña, que la casita está sola. No solo porque aquí estoy solo, o sea solo con usted No, imagínese que está soledad que lo dejo allá así como que solito, acá en la casa Qué suerte, ¿verdad? Sí Como que uno va a hacer el mundo, está en el cielo, ¿qué no me ha dicho? Así es Pero sienta que, que sustawía o sea, no, es algo de lo que nos es el al는지 Uno va a estar más cerca de la vida en Brasil, a tener más confianza. Así es, como dije, poco a poco, las cosas van surgiendo. No va uno de un solo. Usted como que solo quería ir así al lado. No. Y no, tiene que ir así poco a poco. No, poco a poco. Nunca voy a sentir uno aquí. No, es que uno va paso a paso. Sí. Ajá. Pues está bien. Sí, Carmelito. Y pues la verdad, eso es la verdad. O sea, me ha agradado mucho venir allá así solo. Porque imagínese, en la calle uno puede, cualquiera puede verlo. Y cuando usted aquí está seguro de que... Ni para allá, ni para allá. Porque es como aquí, en una casa o algo. Así es. Ay, gracias, Carmelito. Gracias. Pero... Bueno... ¡Carmelo! ¿Qué ha pasado? ¡No, Carmelo! ¿Qué no me dijo que estaba usted seguro? ¡Carmelo, pero no es mí! No es mí. No es mí. No es mí. ¿Qué le ha pasado? No soy No es mí. ¡Carmelo, usted me dijo que estaba usted solo! Sí, yo solo estaba. ¡Carmelo! Pero, ¿y cómo sabiendo que él estaba bien? ¿Por qué no me dijo que iba a tiender? Vaya, yo estoy esperando que se haya ido. Como yo hubiera salido para afuera. Es que yo me volví a meter por la ventana. Ah, por la ventana. Se metió. Que la ventana está abierta. No me voy a meterte. Si son los tragos. Usted anda con otra vieja, la vieja. Pero mire, Juan. Usted tiene otra vieja. Pero mire, Juan. Estoy aquí platicando hasta ahora. Está bien... Bien bonito como platican a usted, va. ¡Hasta se querían besarlos, vieja! ¡Hasta los niños le están... Pero mire, Juan. Le están sudando a la casa, la vieja. Pero Juan. ¿Qué pobre? No es. No es. ¿A Noemí? Nada, Juan. No es. No es. Entonces no es. No sabe, pues. ¡Claro! No sabe. ¿Cómo va a creer que le vas a decir eso? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar porque yo no abro mi boquita? Estamos hablando de esto. ¿Quién va a hacer a mi favor de gratis? No, Juan. Vamos a hacer negocios ahorita. Somos gente de negocios. Usted es gente de negocios, va. ¿Es socio o no es socio mire? O quiere calando a mi, la ranga, la ranga, la ranga. Ahí veo, Juan. Ahí veo, ahí veo, ahí veo. La verdad no sé con qué clase de gente está aquí. ¿Usted me conoce, Juan? Sí. Soy persona responsable y del trabajo. No, no es pas estos. Está bueno esto. Juan es amigo. No estoy así. Somos amigos, Carmelo, pero que sea imposible. Usted sabe uno, que hay pilas pasando. Miren. Eres donde llegó. Ah, y se me deja con la ventana. En realidad, en realidad, usted lo tenía que hacer algo a él, no él venía con cosas a usted. ¿Usted quiere que a Noemí no le hué las muelitas? ¿O quiere que las vuele? Porque placas hay baratas, ayer se murió una vaca aquí arriba. Esa placa fue, porque los 50 pesos no bajan. Y yo, le voy a rebajar, le voy a cobrar 25 pesos. 25, usted, 25, usted, son 50. 50 pesos. ¿Me da 50 pesos o me puede dar las escrituras de su casa? En vez. Es su culpa, porque usted me dijo claramente que estaba solo. Pero este me dijo que la verdad tenía bien, ¿es gracias por meter allá? Lo que huyó para hacer, porque le dije que iba a entrar de la casa, pero me volví a meter de vuelta. Pues dice que salió. Y yo, ¿qué culpa? Pues de dar mi trabajito algo fácil. Y como usted, usted solo va en eso, ¿vale? No trabaja fácil. Yo no, yo no, hay que sudar, para que ganara ese piso. Para que ha sudor el que ha hecho. Y yo no sudo de nervio que otra me vaya volando, ¿sí? ¿Qué? 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 ¿Cerramos negocio o no cerramos negocio? No, pero unos 10. Pero... ¿Le voy a rebajar? ¿20 y 20? ¿20? ¿20? ¿20 y 20? ¿O me dan las escrituras de su casa? ¿Qué crees que vale más? ¿40 pesitos por la escritura de su casa? ¿Qué? ¿Y no va a decir? No va a decir. ¿Cómo? ¿Y que le asegura que él no va a hablar? Yo ya he tenido el negocio con el antiguo Lula. ¿Qué? ¿No va a decir, dice? No, voy a decir. ¿Cómo, pues? ¡Venga! Vaya, pero aquí ya entre los dos, porque es que es 20 y 20. Uh-huh. Me da 20 usted y 20 él. ¿Por qué? Ah, porque usted anda ahí encima. Yo sé que a los 9 mil no le va de baratío, le van a dar 50 o 100 pesos la placa. Y 20 pesos que son para usted, para semejantes mujeres. ¿Esta ya, pues? ¿Cerramos el negocio? ¿También puede dar las gafas? ¿Ay, qué crees que 20 dólares? ¿Le rebajarían 5? Me daría 15. Ah, te voy a... No, dice, señorita, equivocada ya. Pero mira, no vas a andar abriendo la boca. ¡No, hombre! Yo soy una tumba cerrada. Por un ratito se me abre un poquito, pero cuando necesito un poquito más. Pero ahorita... Ya no. Como que he visto... Yo no he visto nada. ¡Ey, ustedes sí son buenos amigos! Aquí está el hotel. Agradezcanle a él que nos van a estar mirando la gafas para mí. Como que nada ha habido. No. No. ¡Ey! Si quieres, si no soy pecado. Yo no lo he visto. Te ha sido un buen amigo. Como que no ha habido nada. No, yo no sé. Voy a seguir platicando con usted antes de usted. De esta manera ya... Usted es algo sinvergüenza, eh. ¿Y por qué? Usted es sinvergüenza. No. ¿Y por qué? Lo peor que busca... Ya le pague, ya está diciendo... Son las mujeres choras que lo van a revolcar en cualquier momento. Oigan, oigan, lo que lo sé. Sinvergüenza está diciendo... Más sinvergüenza a usted que anda ahí ganándose así tan fácil el dinero. Yo no es sinvergüenza. Sinvergüenza a aquella persona que viene a meter a un hombre que ya tiene mujer. ¿Y sinvergüenza es? El que también lo viene a estafar a una. Es una estafa. ¡Esto no es estafa! Ya. Este es el negocio que cerramos la gente honrada. Aquí. Pero de aquí a mañana... ¿Usted lo va a andar diciendo? No, tampoco. Esto es lo que yo digo. ¿Qué me asegura de que...? Yo con él ya hice un negocio. ¿Y cuántas pesos lo ha delatado? Pero como recuérdese que usted me viene a hallar con ella. Y entonces... Tal vez usted algún día... Que ande bolo y lo diga... ¡Qué culpa! ¡Qué culpa! ¡Ay, aparte bolo! ¿Qué? ¿Asegura de que no va a decir nada? Soy bolito pero honrado. Rojo cuando necesito. Oiga. Cuando necesito. ¿Qué le pasó? Esos pollitos son suyos pues. Sí, eh. Los que son. Son de la madre mía. Ah, pero ahorita ya llevo más caro. Ya llevo más caro. Va, papá. No, ve. Ya no se preocupe. Mire. No vaya a ser. Ella. Lo felicito. Él ya tiene... Bueno, hay que confiar... Nosotros con él. Sí, ya pues. Vamos a confiar en él. Porque él no tenga pena. Y algún día que él diga algo, pues entonces... Hay que buscarlo a él. Porque ahorita... Ero contento para el dinero. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Qué tal? Hola, Juancito. ¿Qué tal? Hola, Juancito. Es similar que Juancito me van a visitar. Ah, Juancito conmigo y... Este, por aquí. Sí. Gracias. Es el Juancito. Me alegro, la verdad. Que me alegro que venga. Ahí venía, ahí. Los dos venía. Ahí está. Amigo, ustedes pues. Ah, sí. Grande amigo, pues. La verdad lo conocemos hace poco. Pero hemos hecho buena amistad con él. Es una persona responsable. Ya rato vinieron. Amable. Y cuando dicen... ¿Ya rato vinieron? Porque teníamos que hacer un mandado. No. Hace poquito habíamos venido y nos pusimos a aplicar ahí. Y cuando terminamos... No es porque la comer está realmente echada. Es bien. Es verdad que hay disculpen que no le haya puesto ni sillas. Porque con ropa tenemos las dos sillas que hemos comprado. Sí. Porque es por eso. Es que nos está allá viniendo. Ay, disculpen, es que solo dos sillas tenemos, pero cuatro sillas están ahorita. Ahí están atentos. Sí. Ah, pero que bueno. Me alegro que ya, pues la vecina ya tenga un otro amigo que es Juancito. Sí, fíjense que la verdad nunca le haya conocido un amigo como Juancito. ¿Verdad? Que es Juan. Buen amigos, buenísimos amigos, que buena, lindura de amigos, lo que quisiera tener era, bueno nosotros ya somos cuatro, si usted me ha hecho alguna Juancito, somos amigos, si somos amigos, si somos amigos con Juan, yo como le voy a estar faltando respeto, o mintiéndole, yo no le puedo mentir a usted, si una persona, o sea, vale por miles, yo si Juancito, no como otras personas, si hay personas bien sinvergüenzas, si, así claramente había, hay personas sinvergüenzas, pero hay gente que se ignora, porque no me da la pena tener amistad con la gente, si, así que el día que te encuentre una gente sinvergüenzas, apártese de ella, no se junte con una persona de personas, digo no Juancito, vengase que yo te encuentro, ando, ando animalito, así que, me aparta la gente sinvergüenzas, si, cuando encuentre a alguien, aparte, porque no al ejemplo, si, vengase a pesarte, vaya Juancito, ese es mi consejo, que le doy, porque la verdad es que cuesta con la gente así, es maña, aprende después, a la verdad, como tú vas a entre, no, si, pero este es buen amigo, si Juan, esto, estos muchachos, miren, buenos amigos, no, yo, es el esposo, es el esposo Juan, es mi esposo Juan, es el que me había confundido, es que yo, es el esposo, vamos a ser mi esposo, ¿Usted por qué se confunde Juan? Es lo que pasa, que viera, estos días, andaba un poquito más de mi mente, ¿comprenda? Ah, tiene amnesia entonces. Sí. Ah, dice que eso es lo que me ha caído bien, es que, ¿olvida todo? Soy alegre, él es alegre. Soy joven, yo mandé, maco, chicle, bailo, tango, pedo duro, y tengo viejas de amontón. Pero a mí no lo hemos visto. Él sí. Yo no me he visto todavía, porque yo no me he dado color, como otro, me chiste, pero tú me tumbé, vio. Ay, hay gente sinvergüenzas pues. A ver, hay gente, descarada. Ay, no. Sinvergüenza a lo último. Ay, qué clase de gente, va. Ya ha visto, yo sí sé, pues. Vienen ahí. Que a veces en la cara. Yo no loco mucho. Te voy a contar un caso. Dígame. A ver, poquito, yo me encuentro en la pareja. Juan, no. Sinvergüenza a lo último. Cuente, Juan, cuente. Juan, te guardo. Yo, yo les pedí pisto. Juan, no vamos. Y usted sinvergüenza también se ve. No, Juan. Sí me pagaron para que ellos nos descubrían. Juan, tenemos que ir a molernos conmigo. Ay, vea, si quiere. Pase, ven. No, Juan, vamos. Juntos venimos. Vamos, vamos. Vamos, está chino. Bueno, Juan. Buena mía, fue un gusto. Gracias. Bueno, cuídense mucho. Vámonos, Juan. Vámonos. Cuídense mucho. Cuídense mucho.